¡Felices! Deportistas de alto rendimiento es el equilibrio del pH, el cual se obtiene mediante una dieta alcalina. La base de esta dieta dice que algunos alimentos pueden afectar la acidez y el pH de los fluidos corporales, incluida la orina y la sangre, y por eso puede ser usado para tratar o prevenir enfermedades. La dieta alcalina consiste en que el pH de la sangre tenga un nivel de alcalinidad de 7,4. La fruta y la verdura son los pilares básicos de la dieta alcalina, así como los frutos secos. El limón también juega un rol fundamental. Al tener un pH 3,5 y ser una fuente de vitamina C, está considerado un gran alcalinizante, por ello se recomienda incorporarlo de forma habitual en la dieta. Para equilibrar el pH, a la vez que se incrementa la ingesta de alimentos alcalinos, debe de reducirse el consumo de alimentos ácidos como la carne de cerdo, carne de vaca, mariscos, harina de trigo, harinas blancas y la leche. Entre los productos prohibidos están el alcohol, las grasas saturadas, las bebidas gaseosas o los jugos envasados. Y para contarnos más sobre la dieta alcalina, nos visita nuestra nutricionista Claudia Villo. Mientras veíamos el informe, Fito iba haciendo vistos buenos de lo que puede, lo que no puede, lo que come, lo que no come. Me quiero matar. Para empezar, podemos empezar por aclarar que no es lo mismo tener acidez o reflujo que tener un cuerpo acidificado. Pero totalmente, no tiene nada que ver, un trastorno digestivo, un malestar que tiene que ver con una incorrecta función del tubo digestivo, una alimentación excesiva, con muchas grasas, con muchas azúcares, algún tipo de atracón. Quizás has comido mucho anoche y quedó tu estómago muy sobrecargado y por eso refluyó, volvió hacia arriba en el esófago y quizás puedas tener ese malestar relacionado a que nos cuentes que cenaste anoche. Nada, no, cené una milanesita con salsa ketchup, helado de chocolate, medio kilo. No empieces, ¿cuánto hay, va? Medio kilo de helado de chocolate. Quizás ahí esté el secreto, Fito, que es medio kilo de helado de chocolate, es mucho para tu pobre estómago. Medio litro, medio litro, perdón, medio litro. ¿Es mucho? Es mucho, sí. Dos cosas acidificantes, ¿no? Y además de noche. Porque lácteo y azúcar. Y después pasta de maní este, no voy a decir la marca. ¿En serio? Además. Y sí, de postre. Bueno, podríamos pensar que eso es mucho, ¿no? Y refresco. Y sobre todo para la noche. Y ahí dijiste algo clave, refresco es una de las bebidas o de las infusiones que no podemos tomar en este tipo de dieta que estamos hablando hoy. Contanos. Es cierto que las celebridades, está muy de moda estas dietas alcalinas y que estamos viendo personas muy conocidas que tienen unos cuerpos esculturosos muy lindos, que bajan de peso realmente de una manera muy acelerada, donde marcan, modelan su organismo drásticamente. Los vemos y estéticamente les cambia su aspecto exterior. ¿Y esas son las dietas alcalinas? Y tiene que ver con un estilo alcalino que, como todo, siempre hay modismos dentro de la alimentación. Es un estilo de alimentación y que siempre decimos que, bueno, asesorado, no para toda la vida, sino que una suerte de desintoxicación y de tendencia de estilo de vida. Pero son dietas que sin asesoramiento no sería adecuado hacerlas progresivamente, definitivamente, como forma de vida, porque siempre la tendencia al extremo, tanto ácido como alcalino, puede tener consecuencias. Contanos, contanos, contanos qué es una dieta alcalina. Y vamos a ver eso. El pH del organismo, ¿qué es, verdad? ¿Qué es? Ese pH, esa sensación o esa alcalinidad y acidez interno que puede tener el organismo en sangre, que va desde cero hacia catorce, un abanico muy amplio, donde cero es extremadamente ácido y hacia catorce extremadamente alcalino o básico, el organismo trata de, para funcionar correctamente, para prevenir enfermedades, para mantener un peso saludable, trata de mantener en un punto normal e ideal, que es el medio, prácticamente este cero a catorce de variedad de pH. Un 7.4, creo que el informe lo dijo claramente también por ahí, es el valor más deseado o ideal, pero por supuesto que no estamos todo el día en 7.4. Si bien hay un margen entre 7.35 y 7.45, esa movilidad que sería lo saludable o lo correcto que esté el organismo durante el día, también entendamos que es normal que se acidifique, porque a ver, el cuerpo está planificado, está armado para realizar sus funciones, respirar, hacer la digestión y generar una cierta acidez, o sea que vivir, vivir en realidad en el organismo internamente genera una cierta acidez. Ahora, el cuerpo por suerte tiene dos mecanismos, dos órganos fundamentales y que acá es la clave, que son los que hay que cuidar, que tratan de compensar durante todo el día esa acidificación y alcalinizan permanentemente el organismo. ¿Y quiénes son? Los pulmones y los riñones, así que los primeros dos órganos importantes, a través de la respiración eliminamos tóxicos y hacemos ingresar oxígeno, que el oxígeno alcaliniza el organismo. Entonces, en una suerte de filtrado pulmonar por las vías respiratorias, limpiamos y tratamos de estar equilibrados alcalinos. Y por una suerte de filtrado a través de los riñones, a través de los líquidos que eliminamos del cuerpo, dejamos bicarbonato que alcaliniza a través del riñón y eliminamos lo que son protones compuestos que acidificarían si se quedan adentro de nuestro organismo. O sea que las personas que eligen este tipo de dieta de alcalina, además también hacen actividades físicas que tienen mucho que ver con el manejo de la respiración, el yoga. Alcaliniza el cuerpo, exactamente. Entonces, el cuerpo naturalmente tiende a lo ácido. Tiende a acidificar un poco, ¿verdad? Sus funciones acidifican un poquito. Y la manera que el organismo tiene naturalmente es compensar. Respirar, vamos a respirar, de lo contrario no vivimos. Entonces, naturalmente acidifica y naturalmente desacidifica, alcaliniza a través de una buena respiración y por eso el yoga, el pilates, realizar actividad física y preferentemente al aire libre, una buena postura de columna, una higiene postural, una buena respiración, lo que hace es alcalinizarte, depurificar, limpiar el organismo. Y miren que todavía no llegamos a hablar de alimentos. Pero también te podés pasar. Ah, excelente comentario. ¿Qué pasa con un cuerpo absolutamente alcalinizado? Bueno. Un nivel muy alto. La variedad del alcalinizar, o sea, alcalinizarse, variarse 1% hacia arriba, como variarse 1% hacia abajo en la acidez, cualquiera de las dos instancias generan síntomas en el cuerpo de la persona. Generan cansancio, insomnio, malestar, mareos. ¿Son los mismos los síntomas? Son los mismos, hacia un lado o hacia el otro. Y predispone, porque altera la función metabólica de la persona, altera los órganos, predispone a desarrollar enfermedades. Por allí, en algún informe habrán leído o habrán escuchado, algunas de estas celebridades se han enfrentado a instancias como el cáncer, incluso. Y la manera de salir de esa situación, de superarla, de mejorar su organismo, de responder a estas enfermedades y salir adelante, ha sido alcalinizar el organismo, en realidad. Ahora, vos decías que está bueno estas dietas no sostenerlas por un tiempo extendido, pero las personas que han tenido un cáncer y eligen esto como modo de vida y se sienten mucho mejor, debe ser muy difícil salir de ese lugar, ¿no? Bueno, lo que volver a lo otro. Lo que pasa es que ahí está la parte más difícil de la vida, que es el equilibrio, amigos. Encontrar el equilibrio dentro de todo. Y ahora, y ahora, esperá, porque si me decís que los síntomas son los mismos, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy o así, más ácido o alcalino? Bueno, existen pruebas para detectar cuál es tu pH. Si no, no. La prueba sanguínea y difícilmente. Naturalmente no. Es difícil. En realidad, tendríamos que hacer un relato, ir con un profesional, sentarte y decir, mire, yo como tanto de carne, tanto de harinas, desayuno esto, miriendo esto. El profesional sí está capacitado en la alimentación para decir, mire, usted tiene un alto contenido o alto consumo de ciertas proteínas y está teniendo una dieta tendientemente alcalina. Sería conveniente que usted disminuya, y vamos a hablar de cuáles acidifican, así la gente lo tiene en cuenta, disminuya el consumo de las carnes, que no sea exagerado, disminuya o controle el consumo de las harinas, principalmente las de trigo, varíe por otro tipo de harinas como las de arroz, ¿verdad? Las harinas integrales, por ejemplo. Disminuya el consumo de lácteos de vaca, elija los descremados, en realidad es importante. Disminuya los quesos también, ¿no? Disminuya si es excesivo, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que viene a la consulta y quiere saber si está atendiendo a la acidez o a la alcalinidad, si está haciendo las cosas bien. En esa valoración, el profesional puede decirle, mire, mucha carne no, mucha harina de trigo no, muchos lácteos no, y dele lugar a las frutas y las verduras. Pero con un concepto importante, ¿eh? No es mucha fruta, mucha verdura y estoy bárbaro. Con el concepto de que las frutas, en sus distintos estados de madurez, generan distinto pH en realidad. Las frutas tienen que estar bien maduras, porque cuando están bien maduras, son alcalinas. Cuando están verdes, aún no han madurado, su metabolización va a generar acidez. Y principalmente las frutas cítricas, en la nara, no, esa no es una fruta cítrica, te llevas un rezongón hoy, ¿eh? No. Naranja, pomelo, mandarina, ¿verdad? Aquellas que son ricas en vitamina C, frutilla, kiwi. Pero la manzana verde no es ácida. La manzana verde es más ácida que la roja, tiene un ácido orgánico. A eso iba. Pero no la podemos considerar una fruta cítrica, ¿eh? No, 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 no dije que fuera cítrica, me estaba refiriendo a ácida. Ahora dijiste algo que está muy bueno, ¿eh? Fito, te pasaste, ¿eh? Te pasaste, perdón. Recuperaste, remontaste. Ahí va, y si tomaste un poroto. Bueno, el tema de la manzana verde, que es ácida, ¿cuánta gente pensará? Y el limón, entonces, que es ácido, tampoco se puede consumir. Y ahí en el informe lo escucharon, al contrario, sí se puede consumir. Porque hay alimentos que si bien son ácidos, cuando los consumimos, a la hora de metabolizarlos internamente, provocan lo opuesto, alcalinidad. Y el limón es uno de ellos, por eso es que está tan recomendado agregar limón a las ensaladas, tomar agua con limón durante el día, para colaborar con la alcalinidad. A la milanesa. A la milanesa que te comiste anoche, por ejemplo. Pero siempre sabiendo que el exceso de más de un limón, un limón y medio por día, puede llegar, viste como siempre hay que buscar el equilibrio, puede llegar a, primero, afecta los dientes, lastima la dentina, puede amarillentar los dientes, te deja de proteger la dentición, pero a su vez puede alterar y consumir los glóbulos blancos en exceso la vitamina C. Por eso es que siempre es recomendable si yo quiero elegir algún estilo de vida de estos, ir y consultar a un profesional. Bueno, yo quiero tener una dieta más saludable. Bueno, esto es lo que hago, ¿qué es lo que tengo que hacer? Allí, en lo personalizado, en la recomendación, uno tiene que encontrar las porciones, la indicación adecuada, para realmente mantener el cuerpo compensado. No, ojo, no alcalinizado totalmente, porque también los extremos son malos. Es muy complicado todo lo que pensaste hoy. Y para eso estamos nosotros, por algo estudiamos casi 5 años de profesión. Le trajiste unos apuntos para que se lleve a la casa. Yo, hay alguna página donde la gente puede consultar a ver cuáles son los ácidos y los alcalinos. Hay muchísima información. Existe mucha información en internet, pero ojo porque marea un poco la información. Otro concepto importante de las dietas alcalinas y de la acidez, no me quiero ir sin decirles esto, los vegetales alcalinizan principalmente los de hoja verde, las verduras verdes. Pero un secreto importante, cuanto... No te enojes, Gonzalo. Para todos tenés un pero, para todos tenés un pero, esto es bueno, pero, esto es rico. ¿Vos viste la letra chica del contrato? Siempre estamos listos. Pero los vegetales, de preferencia, tienen que ser consumidos crudos. ¿Por qué? Porque las enzimas están vivas en los alimentos y el consumir oxígeno, el consumir enzimas vivas, alcalinizan, mantienen el equilibrio del organismo. Eso es muy importante. Está ensalada entonces. Exacto. Y cuando vos querés cocinar, cocer un vegetal, déjalo al dente. No lo hagas, no lo cocines en temperaturas extremas, más de 120 grados Celsius. Porque ahí le quitás las enzimas vivas y destrozás un poco esa alcalinidad que tiene el vegetal. Eso lo repetimos y lo repetimos en todas las dietas. Pero si ustedes hacen un paréntesis, a ver, dos puntos. ¿Qué dijo Claudia hoy, más o menos, dentro de la dieta del grupo sanguíneo que hace poco hablamos de la hiperproteica? Y hoy, alcalina, amigos, siempre nos basamos en el equilibrio, en la variedad, en no abusar de nada, en los alimentos lo más sanos, lo menos procesados posible, evitar los enlatados. Y un punto que no dijimos, y para cerrar, chiquilineses, el azúcar, tratar de evitarlo en estas dietas y en las demás también. Y las grasas, por supuesto, y sobre todo si son grasas saturadas, excepto tener a diario las grasas insaturadas, las de origen vegetal y aquellas que nos dan las semillas. Yo no puedo comer nada, lo que me gusta, adiós. Encima que flaco, le sacaste todo. No, 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 no. Ah, ese refresco que tomaste de noche, te voy a tirar un tip. ¿Era común o light? Común. Ah, bueno, está. El light es peor, suelen decir. Es peor en light, ¿sabes? Perdón, porque no puedo abrir un tema más que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, quedó clarísimo. Hay mucha información y también hay muchos productos en el mercado, cada vez más para la gente que elige este tipo de opciones. Le tengo que mandar, antes de irnos, un beso a Maxi Arias que nos está mirando. Santito de Dios, no está jugando al fútbol, nos está mirando. Ah, y un beso grande para el Facha, un taxista también, que me pidió que le mandara un beso. Y me acordé. Clau, muchas gracias. Puedo mandar un besito. A mis dos chiquitos, Nicolás y Romina, que están ahí, porque como hay paro, están en casa. Están en casa hoy del otro lado. Que los conozco, los vi en el teatro son besísimos. Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos. Hay más día a día. Sí, alcalinamente nos vamos a la pausa. Mirá que lindísimo. Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Enseguida volvemos y tenemos más información desde BTV Noticias Mi obsesión Quisiera taparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre No puedo dejar de ser